Suspira Te voy a elevar Vas a flotar A mi mundo estás a punto de entrar Va, va, va Te voy a levantar, inspirar, enamorar Me vas a odiar, me vas a amar Tuya no novela, vamos a empezar Mirar no es diferente, es igual de confuso Y absurdo que tu mente te hipnotizaré Despertarás, fascinado tú estarás Te lo puedo asegurar, cada canción te ayudará Te operará, que más da, en tu cabeza quedará Te abriré mi mente por un pequeño lápso Las estrellas tocarás, en el infierno arderás La galaxia y el cosmos, tú conocerás Mi ritmo y mis rimas, apunta en tu cabeza El gatillo es mi boca, que te alcanza Que te toca, te traspasa, conmociona, convulsiona Te emociona Yo le cantaré a las estrellas A lo absurdo, divertido, a lo loco A lo ajeno, a lo triste o a lo bello A lo oscuro, a lo blanco, a lo malo, a lo extraño El amor pisotearé, de la muerte Me burlaré, la ironía y la duda Aclamaré canciones de protesta, yo fabricaré Vamos, pasaremos un buen rato Nos divertiremos de la vida, nos reiremos El dolor, la soledad, en mis rimas quedarán Tu mente y la mía se unirán Conocerán, formarán una amistad Y la música será nuestra dualidad Sin fronteras o divisiones, ella nos igualará A un mismo nivel nos pondrá Haremos una nueva trinidad Tú, yo y el rap ¡Anda! Te invito a que levantes esa voz A crear, inventar, proclamar, manifestar Crecer, admirar, describir, debatir Sonreír, amar, perdonar, olvidar Hacer feliz Trataré de hacer perderte En un bosque grande y verde desviaré Tu atención de esta vida cotidiana Te envuelve en lo mismo Aburrida y sin sentido Frustrante, exasperante Tu cabeza avoltaré Otro ángulo, te voy a mostrar La verdad vas a admirar ¿Sabes? Odio la hipocresía y la vanidad Soy contrarrectorio y muy egoísta A veces engreído, pero divertido No trates de entender A este enamorado, empedernido A un no conocido Que saborea el sufrimiento Que no ha vivido Siempre la verdad relataré Yo no mentiré Observaré, describiré y criticaré Yo no busco el dinero Ni solucionar problemas Solo quiero seguidores Que despierten y propaguen Su manera de pensar Que acrecenten esta voz La llamada realidad Espera, donde han quedado mis modales No me han presentado Mi nombre es Homera Y he venido aquí A reformar esta nueva era No me han presentado mis modales No me han presentado mis modales No me han presentado mis modales Como no me han presentado mis modales No me han sentado mis modales